Buenas noches, Puerto Rico Estamos en Dominicana y hacemos televisión Buenas noches, Puerto Rico Estamos en Dominicana y hacemos televisión Buenas noches, Puerto Rico Buenas noches, Puerto Rico Buenas noches, Puerto Rico Estamos en Dominicana y hacemos televisión Buenas noches, Puerto Rico Buenas noches, Puerto Rico Estamos en Dominicana y hacemos televisión ¡Gracias! Bueno, aquí se canta, se baila y se goza Así se inicia este programa Buena Noche Gracias a todos ustedes porque han hecho de este programa lo que es hoy en día Somos los Soberanos Y a este programa definitivamente hay que decirle Sion Papi Gracias a Dios por el favor de su sintonía Por abrirnos las puertas de sus hogares a través del televisor y de este canal 29 Pónganse cómodos porque acabas de iniciar el mejor programa de la República Dominicana Del Cibao para todo el país Buena Noche Buena Noche Buena Noche país Buena Noche a todos Estados Unidos Buena Noche Puerto Rico Inicia ya la verdadera variedad Damas y caballeros Buena Noche En esta ocasión todos los televisores se hacen uno Como dice mi compañera Nelfa Sion Papi Hay que decirlo nosotros, ¿verdad que sí? Somos Buena Noche Ya lo saben Vamos a terminar el día Con una propuesta como esta Yo creo que es la manera más satisfactoria De haber dicho que tuvimos un día exitoso Por eso nosotros siempre cuidamos cada detalle Para transmitirlo a través del Universo Canal 29 Sion Papi Como dicen mis compañeros Pero también decirle Sion Mamá A nuestras productoras Y a usted Que es que hace posible que nosotros seamos los número uno De todas las noches a través del Universo Canal 29 Nosotros estamos en el aire Disfrútalo Buena Noche Bueno, hoy tenemos un día de hoy Un tema muy interesante para todo ese público Que siempre se mantiene en sintonía con Buena Noche A través del Universo Canal 29 ¿De qué no le gusta hablar a los hombres y a las mujeres? Mire, un tema muy interesante Pero déjanos respirar un ching Porque desde que tú estás aquí No, no Eh, doña Loli Él tiene complejo de coreógrafo Tiene complejo de coreógrafo él Sí, sí, sí Tiene complejo de coreógrafo él Es una energía diaria Está haciendo zumba ahí en esta noche Es una energía diaria Uno Uno, dos, tres Pero bueno Esta noche, como dijo ya nuestro querido Nelson Luis Tenemos un tema sumamente interesante Queremos contactar a ese público que está ahí Queremos que nos llamen y nos hables acerca De qué no le gusta hablar a las mujeres y a los hombres también Porque hay temas en específico Que a una como mujer no le gusta hablar y a otros a los hombres Le da vergüenza Le da vergüenza O quizás es que no lo manejan bien Por ejemplo, a las mujeres no les gusta hablar de la edad Ajá Las mujeres no sé por qué Porque no es mi caso particular Pero sí, obviamente, tenemos amigas conocidas y demás Que no les gusta hablar de su edad A muchas mujeres del medio no les gusta hablar de la edad Yo lo entiendo Ajá ¿A ti te gusta hablar de la edad? Yo muy orgullosamente digo que tengo 27 años Bien vividos, bien gozados Yo creo que no me veo más vieja ¿Me veo más vieja? No ¿Me veo más vieja de 27? Ay, ayúdame No, 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 no A mí me pasa lo contrario No, jovencita, jovencita Yo por eso lo digo sin ningún problema Yo también tengo la misma edad de Claribel Yo tengo 27 años Y yo digo yo no tengo problema ¿Te ves más joven que yo? Pero realmente cada quien tiene su... ¿Te ves más joven que yo? Ay, 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 ay No, bueno No, porque yo tengo... Yo tengo... Mi cuerpo es más robusto que el de Nelva Exacto Y por ende quizás también me puedo ver de un poquito más de edad Mi genética es así Tú sabes que cuando se habla de robusto, ¿verdad? No, aquí hay masa para repartir Parte, parte Aquí hay masa para repartir De parte y parte Ya lo sabes Sí, pero también a los hombres les gustan así, como Claribel ¿Tú sabes una cosa? Para que los seca ¿Qué es eso? Entre Claribel y yo, Dios te ha puesto a ti Que llaman 800 y dicen que Claribel se ve mejor que yo Pero cada... Ey, para los gustos de los colores ¿Tú sabes que ese otro tema del cual a las mujeres no les gusta hablar? Sí Del peso Del peso Ay, que tú le digas a una mujer que está gordita Señor, ustedes no saben los trabajos que pasa una mujer para verse bien Y cuando una persona dice, ay, pero tú estás como más gordita Ay, hombre Nosotros los hombres no tenemos ese complejo Pero si de algo al hombre no le gusta hablar es de los problemas matrimoniales ¿Sí? Es verdad Ellos son como muy reservados Por ejemplo, el hombre que trabaja mucho El hombre que trabaja mucho, que lleva el pan a su casa, no le gusta hablar de problemas Siempre vive su vida como relax Eso caracteriza al hombre Algunos Algunos que son chismosos Yo me caracterizo... No, 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 no No, porque una... Una cosa es chisme y otra cosa habla de problemas Sí, no, bueno A mí no me gusta hablar de problemas A mí no me gusta discutir Eso es malo No, eso es malo, imagínate Entonces a la mayoría de los hombres no les gusta hablar de problemas De verdad Primera llamadita Hello, buena Llámame 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 Hola, buena noche Oh, llámame Hola 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 Ahí está Buenas noches Buenas noches Hola, ¿con quién hablamos? Boncovin de Maimón Bonao De Maimón Bonao Gracias por la sintonía Cuéntanos Tu opinión ¿De qué no les gusta hablar en tu caso? Que eres hombre a los hombres ¿De qué no les gusta hablar? De los problemas de la casa Eso es entre la casa que se queda ¿De qué no les gusta hablar en la calle? De los problemas de la casa Eso fue lo que dijo nuestro querido Los problemas pasionales de uno Sí Es verdad Es que uno se siente menos hombre Cuando habla de los problemas ¿Mora, estás ahí? Sí, sí, estoy en línea Por ejemplo ¿Qué cosa habla mucho tu esposa Que quizás a ti te incomoda? Que no te gusta hablar de ese tema en tu casa Ni siquiera con ella No, con mi esposa No te gusta hablar de todo ¿Qué tal? ¿Tú puedes hablar de todo con ella? No, con ella la que más pelea Ah, que ella pelea mucho Ok Ay, que sí pelea More, mire Bájale los tonos Que ese pobre hombre Vive trabajando Para llevarle la comida a usted Lo grande es que mira Lo más seguro Tu esposa está a tu lado Eso es lo grande Eso es lo grande No, ella escuchó Ella escuchó No te toca hoy ¿Qué cosa? No, pero ayúdalo Ya, claro Y le ayudo a alguien Yo soy real Yo soy real Ayúdalo muchachos Vamos Llámame 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 Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué es lo que de lo mío? Bien, bien, gracias a Dios ¿De dónde nos llamas, mi hermanito? La zona sur La zona sur Un aplauso para la zona sur ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? Juan Alberto Juan Alberto Mi hermanito ¿De qué no te gusta hablar? ¿De qué no te gusta hablar a ti como hombre? Antes de todo un saludo para la Angela ¿De qué? Y la Ana ¿Se escucha un pasacito? Para Angela Saludito Sí, sí, sí No, no, no ¿De qué no le gusta hablar? De la querida ¿Eh? De la querida ¿De la entrevista? De la querida Ah, de la querida Querida O sea que tiene una... O sea que tú tienes... Tú vives solo, ¿verdad? Mira, no me lo puedo... Cerró Pero, pero él tiene razón Es verdad, es verdad Él tiene razón Es verdad, a los hombres no le gusta hablar No, no le gusta hablar de la querida Porque la meten al medio ¡Llamadita! ¡Llamadita! Hola, buena noche ¿Hola? Hola ¡Hola! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Hola, buena noche Sí, buenas noches Hola, mi reina ¿Cómo estás? ¿Quién nos ha hablado? ¿Hasta dónde? Sí, me llamo Mary Spence Llamándote este Queen Ah, qué lindo Queen Sí Mirena A ti como mujer ¿De qué tema no te gusta hablar? Bueno, realmente Que no me pregunte Cuánto yo gano ¿Cuánto tú ganas? Mora, tú tienes esposo Sí, estoy casada Ok ¿Qué cosas le gusta a él hablar Que a ti no te viene el caso Cuando él empieza a hacerlo? Bueno, lo primero que Cuando él empieza Y me está diciendo De los gastos de la casa Yo me voy Y lo dejo solo Que se vuelva A cualquiera Este es un gancho A cualquiera No, pero está bien Si entre los dos Y los dos trabajan La cosa debe ser equitativa Que sea de igualdad Equitativa Y ella dice Que no le gusta Que le pregunte ¿Cuánto gana? Y yo dije Que no hable conmigo Ajá No hable conmigo Miren, eso es verdad A las mujeres no nos gusta Decir cuánto ganamos Y si tú No hable conmigo No hable conmigo